¡Hola cositas guapas! Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Hakuoki, Demon of Flaring Blossom y ¡me van a matar! La furia se desprendió en el ataque de Hirikata, pero la espada del comandante era más rápida. ¡Wow! ¡Oh! Su distorsionado llanto reventó las paredes de la habitación, pero él seguía de pie, dejando atrás la herida que Hirikata le había dado con la espada en mano. ¡Ven hacia aquí, ahora! ¡Sí, sí! Corrí hacia su lado y oí otros pasos, desplazándose por el corredor, y en menos segundos ellos se resolvieron con las figuras de otros capitanes. ¡Mierda, esto es malo! No creo que Eli pueda incluso entendernos. ¡Sí, sí! Si no, no te lo he ido demasiado. ¡No podemos dejarle vivir! Hasta algún punto inhablado, un estribillo de espadas se deslizaron por las barricadas. ¡Sin, Patsan! ¡Sano, no te vas a ir! ¡Heisuke! ¡Sin, Sano! ¡No fastidiéis esto! ¡Heisuke! ¡Este hombre! ¡¿Quiénes crees que somos? ¡Heisuke! Si un capitán no puede encargarse de un simple soldado, incluso si eres un Fury, tendría que escribirse, asumiendo que no estaba muerto. ¡Ellos hablaron rápidamente, rodeando al herido soldado! ¡No había escapatoria! Los capitanes todos atacaron a la vez y el Fury murió casi al instante. El excitamiento había terminado. ¡God damn it! O eso pensé. Pero... No fue mucho hasta que solo los capitanes pudieran oír mi llanto por ayudar. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, oh! ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Qué demonios ha pasado con este hombre? ¡Oh, esta habitación está teñida con sangre! ¡Qué salvajada! Su voz y su rostro estaban llenas con shock y horror. ¡Oh, god damn it! ¿Por qué los capitanes han atacado a uno de sus propios hombres? ¡Explicaros inmediatamente! ¿Qué ha ocurrido? Oh, los capitanes se quedaron en silencio. Todos, no hay que pedirle nada. Es mi compañero, Fuyuki. ¿Mis disculpas? Ni el exceso de disciplina es la culpa que... ¿Qué? ¿Sanan? Su apariencia me sorprendió. Igual que para todos los demás. Parecía como si él hubiera sido más prudente para él para permanecer oculto. No era necesario decir que la aparición del hombre que había pensado muerto hizo... que pusiera en peor posición a Itou. ¿San... 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 ¿San-nan-san? ¿N... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué están aquí? Oh, Dios mío, está complicando mucho las cosas. ¿San- ¿San- ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, Dios mío. La usual compostura de Itou estaba casi ida por completo. Y él miró a ver hacia Sanan. No podía realmente culparlo, pero probablemente habría hecho lo mismo si hubiera visto un hombre muerto caminando y hablando. Lo explicaré más tarde, pero primero necesitamos limpiar este desastre. ¡Más vale que te expliques! El rostro de Sanan parecía duro, a la vez que el comandante de los Fury Corps... Él se sentía responsable por lo que había sucedido. Como un hombre que se había vuelto loco, se supone que iba a estar bajo su control. No es tu culpa, Sanan. Es solo un efecto secundario del tratamiento, ¿cierto? Nada que tú pudieras hacer. ¿Qué... ¿Qué es lo que está pasando? ¿El tratamiento? ¿Qué tal? ¿San- ¿Qué estás diciendo? ¿Tratamiento? ¿De qué están hablando, Sanan? No puedo responder a este tema. Me temo que no puedo divulgar esa información. La mirada de Sanan se deslizó hacia Itou por un momento, pero él no dijo nada más. Después de todo, ¿qué podría posiblemente decir? ¿Cómo podría admitir uno que ellos habían sido... ... ido creando monstruos inhumanos en secreto? Fueron sus propios... ... soldados. Oh, God damn it. La compostura de Itou regresó y devolvió la mirada a Sanan. Oh, Dios mío. Se me había dicho que Sanan había muerto. Y sin ninguna razón de duda de la información, creí que era cierto. Y veo ahora que todos habéis conspirado contra mí. ¡God damn it! Oh, God damn it. Esto no va a ser bueno. Yo soy el comandante deputado de los Shinsengumi. Hacer todo esto... Esto sin informarme... Realmente espero una explicación satisfactoria. Yo también pensaría lo mismo, la verdad. Debes hacer todo esto, puta. ¿Por qué no nos haces un favor y te callas? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme de tal manera? ¡Hikata, tú! ¡Cálmese ahora, Itou! Toshimo, no hay un maldito. El situación es un maldito. ¿Puedo pedirle algo así? Estoy seguro de que Toshi no quería decir algo así. Estamos solo un poco sorprendidos al que lo de esto ahora mismo. Tienes que entenderlo. ¡Oh, lo entiendo todo! Comprendo que sois unos salvajes. ¡Cada y uno de vosotros! No puedo mantener compañía con tal criatura sensibilizadas por mucho tiempo. ¿San-nan-san? ¡Puedo explicarlo de vosotros, ¿verdad? Y a la vez que para ti, San-nan. Cuando hayas terminado aquí, espero oír el por qué no estás de hecho. ¡Muerto! ¿Y por qué esto se me ha ocultado? ¡Oh, oh! ¡This is bad! ¿Estás escuchándome, San-nan? ¿Qué? ¿What? ¿San-nan? De repente me di cuenta de que... Él no estaba desmediciendo a Itou. Había algo mal en él. Su rostro se distorsionaba en dolor y no parecía responder para nada, sin importar cuánto gritáramos su nombre. ¿Qué está? ¿San-nan-san? ¿Qué ocurre, San-nan? ¿San-nan? ¡Naoki! ¡Atrás! ¿What? ¡Justo! ¿Qué? Su pelo había comenzado a volverse blanco. ¡Oh, goddammit! Por el momento que me di cuenta de lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde. La mano de San-nan llegó como una enfadada serpiente y se cerró en mi muñeca. La fuerza de su agarre era increíble. Sus dedos podrían haber sido de piedra por todo lo que él podía moverse. Podía casi sentir los huesos de mi brazo comenzando a romperse. ¿San-nan? Sangre. Esta sangre. ¡Oh, goddammit! ¡No! Sus dedos presionaron contra mi brazo demasiado fuerte, deslizando alguna de la sangre del corte que el soldado me había dado. ¡Oh, no! Por favor, dame sangre. ¡Tu sangre! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Para, San-nan! ¡Maldita sea! ¡El olor de la sangre lo está volviendo loco! ¡Goddammit! ¡Save me! ¡Ay, San-nan-san! ¡Sue lo que se ha hecho! ¡Ay, Hisuke! ¡Déjala ir, San-nan! Cada hombre... Cada hombre seguía teniendo su mano en su espada, pero podía ver la duda en sus ojos. Era Hijikata quien finalmente habló. ¡Agarradlo! ¡Tendremos que darle una buena paliza! ¡Maldita sea! Supongo que no tenemos otra opción. ¡Oh, Kansheber! Siento por esto, San-nan. ¡Oh! ¡Por amor de Dios! ¡Acabo de enternecer! ¡No puedo dejarte herir a Naoki! Ellos se movieron en círculos alrededor de San-nan. Sus espadas brillaban. ¿Y ustedes? ¿No es que San-nan-san? ¡No seas tonto, Goddamer! ¡Mi vida está en riesgo! ¿Vais a matar a San-nan? ¡No puedo permitiros hacer eso! ¡For fuck's sake! Ito-san, aquí es危機. ¡Ah! 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 Pero... eso no va a ser fácil. Sanan siempre ha sido bastante fuerte y ahora él es... bueno, ya sabes. Deja ir mi brazo, anda. ¡S-sangre, sí! Mi cuerpo necesita la sangre. ¡Oh, fuck's sake! Su lengua... ...estañaba, lamiendo mi sangre de sus dedos. ¿Qué, qué? ¡Oh, Hisuke! ¡Está bien, eso es suficiente! ¡Vamos, Sin, Sano, vamos! ¡Ataquemos todos juntos! ¡Espera! ¿Qué? ¿No tenemos toda la noche, Hijikata? ¿Eso, qué quieres? Él... él está haciendo algo. ¿Sanan? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué... qué ha pasado? La locura se había ido de los ojos de Sanan y su pelo rápidamente se desvanecía hacia su color normal. ¿Sanan? Yukimura... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Eres tú mismo otra vez! Estaba alegre de ver que no había forzado a acabar con Sanan, pero... ¿Por qué había vuelto a la normalidad? ¿Qué... No sé siquiera me lo sé? ¡Demonios, Sin, lo sé! Los capitanes no eran los únicos confusos. Sanan mismo parecía estar tan sorprendido por la repentina transformación. ¡Oh, sí! Yo también me he vuelto loco, tal como los otros. Entonces de repente volviste a la normalidad de nuevo. No puedo entender cómo. ¿Cómo es? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Si no lo pensas, después de lo que voy a hacer. No podemos darnos cuenta de eso más tarde. Primero necesitamos limpiar esta habitación. Alguien que se deshaga de ese cuerpo. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía!